Hace su ingreso el señor Presidente de la República, Ollantumal Atazo, acompañado de la Primera Dama de la Nación, señora Nadine Heredia. La antorcha olímpica llega a Palacio de Gobierno. La voleibolista Rosa Valiente hace entrega de la antorcha a Denis Lazo, Karateka, medalla de plata en los Panamericanos 2011. Seguidamente, el señor Presidente de la República, encenderá el pebetero. A continuación, el señor Presidente de la República, hará entrega de la antorcha a Hernán Moisés Viera. Levantamiento de pesas, categoría 94 kilos, dos medallas de oro y una pedalla de plata en el campeonato Panamericano. Acto seguido, palabras de saludo del señor Presidente de la República a la delegación que participará en los Juegos Bolivarianos 2013. Muchas gracias a todos ustedes. La verdad que estos son unos juegos que nos deben hermanar a todos y que lo importante acá es que generemos competencia, promovamos atletas y que esto sea un ejemplo para los niños, para los escolares, para que vean en el deporte una forma de generar más valores, de unir a la familia y que obviamente el Perú salga en el sitial que le corresponde. Muchas gracias a todos ustedes. A continuación, se hará entrega de la bandera nacional al deportista banderado de la delegación peruana para estos Juegos Bolivarianos 2013 por parte del señor Presidente de la República. Invitamos a Mauricio Fiol, nadador, campeón sudamericano, a que reciba la bandera de mano del señor Presidente de la República. Señoras y señores, se agradece la presencia de la distinguida concurrencia. La ceremonia ha concluido. Muchas gracias. Gracias.